¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos nuevamente. Hace un momento les hablé sobre las canastas, ¿verdad? Ahora también quería, si quieres regalarle algo más completo, este viernes voy a hacer un descuento de un 30% solo en perfumes. Solo en perfumes el 30% de descuento. Así que si quieres una protección en cuestión de perfumes, para que de alguna forma tu mami, tu hermana, que de repente es mamá o por ahí tu esposa, entonces quieres regalarle una colonia de protección o un perfume de protección, no hay ningún problema. Aparte, por ahí le puedo dar una pequeña sorpresita de mi parte, algún pequeño regalo. Así que ya saben, este viernes, acuérdense que si están en provincia tienen que separarlo con anticipación porque a veces demora en llegar, cuando es para Puno, Juliaca, Arequipa, a veces demora dos días. Entonces, este viernes temprano, separa tu, o puedes hacerlo antes, separa tu perfume y te lo mando de inmediato a provincia sin ningún problema. Ya lo saben, informes al 996288415 o al 3498991. El perfume sale con su pequeño regalo, que puede ser un baño de florecimiento, un carbón litúrgico, con su polvito, algo que yo de mi parte les voy a dar. Eso es algo que ya me nace a mí. Así que no hay ningún problema, mientras tenga todavía los regalos aquí que quiero darles, aleluya. Pero el perfume en sí va a salir con el 30% de descuento. Ya lo saben. Ahora sí, ya no los fastidio más. Me voy a trotar, a comprar. Un besito. Cuídense mucho. Suerte.